La verdad, yo siempre voy a apoyar a mis hijos, estando bien Omar, lo he visto motivado, lo he visto centrado. La verdad estoy tranquilo, estoy tranquilo porque sé que cuando se prepara bien las cosas salen bien, pero ya todo depende de él, no depende de mí. Y también contento porque esperemos que pronto Julio, mi hijo, esté bien, ya parece que le cayó un rayito de luz y ahí va, ahí va, encaminado. Es su recuperación, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Pero ahorita todo mi apoyo para mi hijo Omar, yo siempre le he dicho que no hay enemigo pequeño arriba del ring. Cuando uno no se prepara conciencia, cualquier rival le puede ganar a uno, entonces, pues simplemente le deseo suerte a, ¿cómo se llama? Javier. Javier, suerte Javier, la verdad. Y pues, como les digo, estoy tranquilo, estoy contento porque sé que Omar se ha preparado bien, pero ya todo depende de él y vamos a ver qué pasa el sábado. Gracias. 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 Gracias.